Las chicas superpoderosas, amigos, vean esto. Ya me moría por mostrarles esta colección que sin duda, creo que junto con la de Harry Potter y la de Marilyn Monroe, son de las mejores que he visto. Así que vamos a comenzar con esta colección de maquillaje de las chicas superpoderosas. Bienvenidos al canal, sin hacer tanto choro, quiero mostrarles la nueva colección por SheGlam de las chicas superpoderosas. Amigos, esta colección, yo la verdad que la esperaba con ansias, con ansias desde que la vi y dije, wow, va a ser una super colección. Trae cosas muy bonitas o promete cosas muy bonitas. Aquí la vamos a checar, la vamos a estar utilizando a detalle para ver y mostrarte todas las cosas que vienen dentro. Agradeciendo siempre a SheGlam por hacerme llegar este PR. Para mostrárselos a ustedes, agradeciendo la confianza para que les dé mis puntos de vista sobre ellos, precios, todo vamos a decir aquí. Así es que pues vamos a comenzar abriendo la cajita. Y bueno, ¡ay, charran! Algo cayó, ahorita lo voy a ver qué es. Así es como vamos a ver la colección por dentro. Miren qué bonita. Aquí vienen dos paletas y estos son tres iluminadores que ya los quiero ver. Vamos a comenzar por los iluminadores, ¿ok? Que son estos tres. Veo que la caja trae un doble fondo. Vamos a ver. Ok, aquí viene la otra parte de la colección de las poderosas. La veo muy completa, pero vamos por partes. Vamos a comenzar con estos que son los iluminadores en barra. Las primeras cosas que vienen, que fue lo que se me cayó, es esta pulserita bien bonita, como con balincitos. Y tienen las tres caritas, creo que son en acrílico. Aquí están, de las poderosas. Bien lindas, bien hechecitas. Recuerden que SheGlam tiene la licencia original, de modo que todo va a estar súper bien. Vean cómo se ve la pulserita. Súper bien hechecita. ¡Uy! Bueno, vamos ahora con los iluminadores. Miren, así es como viene la cajita. Es bonita, en color negro. Y aquí nos indica que es un iluminador en barra. Vamos a ver, voy a ver cómo viene. ¡Ay, qué bonito! ¡Vean esto! Es la cabecita de la muñequita, súper bien hecha de este material que es este... Es duro, pero se siente como si fuera carnoso. Ahí está. Este es el primero. Vamos a destaparlo. ¡Oh, súper bien! Tiene un taponcito aquí. Vamos a ver qué tono trae este personaje. ¡Vean! Vean ahí. Ahora lo voy a hacer un test en mi mano. Y aquí... Ahí está. Espero que lo vean. Ese es el iluminador de burbuja. ¡Qué bonito está, eh! De todos los vamos a estar utilizando en el rostro. Por eso no me maniñaría. ¡Qué bonito! Ahora lo voy a enseñar en el siguiente tono. ¡Vean qué hermosura de personaje! ¡Bellota! ¡Bellota! Ok, vamos a ver el tono de bellota. Este tonito es en tono verde. Ahí está el azul y el verde de bellota. Súper bonito. También trae su tapadera. Este puede ser para todo el cuerpo, pero vean qué hermoso está el iluminador. Ahora vamos con el siguiente. Con bombón. ¡Qué cosa tan espectacular! De verdad, están súper bonitas. Esto está súper bien hecho. Es de muy buena calidad. La verdad es que está bien bonito. Este es bombón, ¿verdad? Sí, bombón. Miren, este es un tono rosa. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a probar. Vean qué divinidad. El rosa también. ¡Wow! Los tres están increíbles. Me encantan como para el lagrimal. Ahorita que hagamos un maquillajito, claro que voy a estar utilizándolo. ¡Qué hermoso, amigo! ¡Qué hermosos están! Bueno, pues aquí están los tres tonos de las poderosas, preciosas, hermosas. Bien, ahora también viene este, que es un rubor, pero un rubor con brillo, como hachimerado. Vamos a ver qué tal está el ruborcito. Muy bien, miren, viene este. Este es como aluminio, metal, como lata. Vamos a abrirlo. ¡Ay, qué bonito! Miren, esto de aquí no es, solo está aquí. Todo esto es el brillito y el color. A ver, vamos a tomar un poquito. Siente muy suavecito. Miren, como hachimeradito. Y este color melocotón es el que viene. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí, por un ladito, a ver si se logra. ¿Ve? Oigan, sí, ¿eh? Está chimeradito. No está mate, sino que da ese tono como abrillantadito. Ahí se puede ver. Y el empaque está súper bonito. Además, es como les digo, como de lata. Eso está bien, les voy a decir por qué. Porque una de las cosas que tiene es que las paletas traen unos lentes que son imantados. Ya se los voy a mostrar. Pues este es el ruborcito. Está muy bonito. De todos los productos, les voy a ir dejando por un ladito los costos, por si los quieren comprar individuales. Y si no, también les voy a dejar al final el precio de toda la colección. Miren, amigos. Esta también es una mascarilla para labios. Nocturna. Te la pones por la noche para que te hidrate y todos tus labios. Vamos a ver la presentación que viene. ¡Ay, miren qué linda la mascarilla! Así es que te la pones en la noche y en la mañana amaneces con los labios bien padres. Yo me voy a poner ahorita un ratito por lo menos mientras les realizo el tutorial para que se vayan hidratando mis labios. Me huele muy rico. Miren, amigos. Bombón, burbuja y bellota. Estos son los lips, lip gloss de las poderosas. ¡Ya quiero verlos! Oigan, si estuvieron padrísimos los iluminadores, quiero ver estos. Así es que vamos a empezar por... ¡Bellota! ¡Bellotito! ¡Miren nada más que monada! ¡Vean esto qué bonito! Es el frasquito y trae este llaverito con el personaje muy bonito de bellota. También tiene el personaje como un fósforo. Oigan, también lo tiene aquí. No sé si lo logran ver. A ver, apágame un poquito la luz. No sé si apagando la luz... No, no brilla, no brilla. Perdón. Es que aquí tiene el personaje y está como... No sé si lo logran ver, miren. Como verdosito dibujado aquí. Por las luces igual ustedes no lo ven muy bien, pero ahí está. Aquí está el personaje como fluorescente. ¡Vean qué bonito el llaverito! Y ahora, pues vamos a ver el gloss. Aquí está. Quiero que vean el aplicador también gordito. Y ahí está. Es un gloss. Sí da un pequeño destello verdecito porque tiene como puntitos. Ojalá se logren ver. Son unos pequeños brillitos verdecitos. Y bueno, pues este es el de... Bellota. Bellotita. Con bombón, amigos. Miren, aquí está. Qué bonito el llaverito igual. Lo mismo, miren. Aquí se notan más las figuritas que les decía que vienen en el empaque. Aquí. Aquí se notan más que en el verde. Vamos igual a sacarlo para verlo. Vamos a aplicarlo aquí. Ahí está. Espero que se logre ver. Ay, no me quiero equivocar. Ahí está. El glosecito. Igual, los destellitos que trae aquí son rositas. Chicos, este es el de burbuja. Este viene en el tono azul. Igual el frasquito como les dije. Y bueno, pues les voy a mostrar el gloss. Este último es el azul. Este. Igual, los brillitos son en el tono. Ahí les voy a poner los tres. Ahí está. Son gloss. Y nada más los brillitos que tienen dentro pues cambian el color. Y ahora sí, amigos. Se viene lo bueno porque les voy a mostrar las tres paletitas. A ver qué tal. Vamos con la primer paletita de bombón. Déjenme ver. Vienen bastante, bastante bien bien protegidas. Pero bueno, quería que vieran la cajita. Ahí está. Que hay mucho coleccionista. Viene igual. Vean. Ay, aquí está lo espectacular de las paletas. Chequen esto. Este igual es como lata por decir así de fierro. Pero vean, trae estos lentes que son, o sea, es un imán, ¿no? Entonces tú le puedes poner los lentes o cambiarlo junto con los otros personajes que vienen. También me fijé que hay unas fundas que son como metálicas de las poderosas ahí mismo en la aplicación. y también vi que le pueden poner y colocar los lentes. Está muy divertida, muy padre, pero pues vamos a ver la paletita. ¡Wow! Qué bonitos tonos, amigos. En naranjitas, vean, mates, tienen shimmer. Y yo, la verdad es que la pigmentación que maneja SheGlam es muy buena y también si se fijan, esta tiene una estrellita, este tiene un corazón, tienen algunos dibujitos aquí. Estos son en naranjitas, estos son, este de aquí es como melocotón, estos son rositas, muy, muy bonita paleta, un blanco y un café. Esta es la de bombón. Bombón. Este es bellota verdecita, este es el empaque y aquí está la paletita, vean, los lentes, también aquí. Ya les dije que son imantados y ya tú se los los pegas aquí en la en la paletita o al igual los puedes intercambiar con otras con otras paletitas. Vamos a ver, los tonos me imagino que son verdes, sí, son verdecitos. Vean qué hermosos, hay desde el más vivo hasta el más color como pasto, aceituna, me encanta que traiga dos abrillantadas, eso está bien padre, este que es muy oscuro, es un verde militar y también trae algunos dibujitos, espero que se logren ver ahí. De hecho ahí hasta dice el nombre, miren, ahí en ese verdecito y ahí pueden ver algunas de las figuritas, esta de acá tiene un hongo, vean qué bonitos los colores, la verdad. Ahorita vamos a probar su pigmentación. Ahora vamos con burbuja, este es el azul y vamos a ver, ¡ay qué hermoso los lentes! Me encantan los lentes, me gustaron mucho estos que son redonditos, ¡qué nice! Y miren, lo que les digo es que por ejemplo con alguna otra es igual, ¿no? Le pueden cambiar los lentes, amiga, préstame los lentes, ¿no? Y aquí se cambian, ahí no veo, pero bueno, ahí se pueden intercambiar los lentes o como les digo, he visto unas fundas que son de ellas también donde pues puedes ponerle los lentes, está muy interactiva la onda, vayan a seguir a SheGlam para que vean todo esto, ahí sale ahora sí que todo, 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 pero bueno, vamos a ver la paletita que es lo que nos interesa, a ver, su papelito, trae su plastillito, ¡ay qué bonitos! Vean este, es entre gris, azul escarchado, el azul marino, vean qué bonitos, voy a acercarlos un poquito para que los vean, además combina muy bien con este que es una amarilla. Aquí están los colores de cerquita, qué bonitos están, azul, este es un azul marino, parece negro pero no, vean, varios tonos de azul aqua, este es un amarillo, este pareciera gris pero está entre gris azulado, escarchado, qué hermoso está, hasta se me antoja, miren qué hermoso, y nomás apenas pasé la mano, déjenme checar este otro, a ver, vamos con el azul, ay mamá, a ver el amarillo que es de los tonos que también son un poco difíciles, wow, amigos, la verdad está súper pigmentada pero ahorita vamos a decidir cuál vamos a utilizar. Me decidí por esta paletita de burbuja que es azul, tienen tonos azules y bueno, pues voy a comenzar con el color más clarito que es este, lo voy a estar utilizando como transición, veo que pigmenta bien, no suelta mucho polvo y vamos colocando de poco en poco pero aún así vi que pigmentó bastante, bastante bien y bueno, ahora vamos a ir con el segundo color que es un poco más fuertecito el azul y ahora sí lo voy a colocar también en el ala exterior para profundizar un poquito más se distribuye súper rápido muy muy bien la siento muy bien la sombra la verdad nada de parchosa ahora voy a ir con este tono que es a shimmeradito y con el dedito me voy a ir a ponerlo en la parte central del ojo ahí me voy a meter un poquito más hacia la zona del lagrimal no sin llegar hasta allá pero digamos que vamos a dejar un tercio de ojo para tratar de utilizar todos los tonos y si lo aplicas con tu dedo está muy bien puedes humedecer tu dedo o puedes humedecer la brocha si no quieres que volatilicen aunque no volatilicen mucho quise utilizar el amarillo aquí en lo que restaba hacia el lagrimal para ver qué tal pigmenta bastante bastante bonito me gustó pero también quise utilizar otro tono y colocarlo encima solo para que quedara como un tono de base y ustedes lo vieran que tal pigmenta el amarillo me gusta y se fijan no tiran mucho polvo o sea casi casi que nada voy a utilizar este que es un tono más escarchado y ese lo voy a poner encima del amarillo vean cómo lo cubre pero si queda por debajo esa sombra amarillita y vamos a dejar la parte del contornito ahora sí que bien amarillita para que se vea y vamos a cubrir con este para que haya ese es un escarchadito más claro que el que pusimos en el centro entonces para que vaya de menos a más en la parte de abajo voy a utilizar el tono más oscurito de la paleta ahí está que es un negrito yo les había dicho que era un azul muy oscuro pero no sí es completamente negro y encima voy a colocar este azul que ya es un azul como más oscuro pero que tiene escarchita para ponerlo sellando la línea de agua y también la parte de abajo para que dé un reflejo azul ahí está así está como va quedando muy bonito que se estaba aplicando ahora voy a tomar el iluminador en tono azul este de barra y lo voy a poner en la zona del lagrimal como mantequilla fíjense que cuando lo aplico se siente como un poco fresco no sé por qué así como no sé como fresco ahí está como da el reflectivo bien bonito vean incluso yo creo que lo puedes utilizar solo si no te maquillas en esa zona y vean nada más como levanta yo entré un poquito más allá del lagrimal vean hacia abajo también me lo voy a poner en la puntita de la nariz vean nada más y el tabique nada más queda en el tabique un poquito menos y lo voy a distribuir miren qué bonito también se me antojó para ponerme en el arco de cupido que viene siendo en los labios para que ilumine ahí así que me voy a poner un poquitito ahí está qué bonito eh me gustó ahora vamos con el el blush o para estas chapetitas o rubor recuerden que este ya trae integrado el iluminador vamos a ver qué tal qué tal la potencia y vean qué bonito queda ahí muy jugosito queda un brillo muy satinadito muy bonito lo puedes ir construyendo es bien potente así que hay que tener cuidado vean un lado y vean la diferencia con el otro se me antoja para la nariz así que también me voy a poner sí por qué no me gusta ponerme ahí en la puntita de la nariz qué bonito acérquense porque quiero que lo vean de súper cerquita para que vean su brillo y como con unos toquecitos vean wow como inmediatamente pigmenta me encantó hasta ahorita es de mi el favoritisísimo vean qué bonito está y ya deja la iluminación ahí si tú quieres más puedes ponerte más pero creo que con ese está muy muy bonito me ha gustado bastante ustedes qué dicen les gusta ahora voy a utilizar un gloss no quise utilizar el azul voy a utilizar el rosita para no ponerme todo en azul ahí me hice un perfilado en los labios quizá no se alcance a percibir muy bien en la cámara pero el gloss está dejando unos pequeños destellitos en tono rosita bien sutiles y bonitos igual si me había puesto el azul hubiera sido el brillito y además los puntitos en azul pero vean qué bonito está no lo siento pegostioso y siento que me hace un buen volumen como ven qué tal me quedó ya me puse unas pestañitas también ahí pero vean qué bonito el rubor el iluminador súper padre en el lagrimal qué tal qué les parece y bueno amigos así fue como quedó el maquillaje qué les pareció la colección está muy padre quiero ser muy honesta con ustedes esta es una colección que me ha gustado muchísimo muchísimo como les decía al inicio del video hay algunas colecciones que han sido así como mis favoritísimas la pigmentación la verdad sombras es bastante buena está variada polvosa un poco todo depende también de la brocha que uses pero es leve te recomiendo que cuando utilices las sombras que son aschimeradas rocea un poquito tu brochita para que se coloquen bien y no haya un no se volatilicen no es mucho pero tomos háganlo es muy importante que se los comente el gloss no lo siento pegajoso no es quizá no es un gloss muy cargado de brillitos pero es bonito es bueno el color azul y verde no sé que tan bien se vea quise utilizar el rosita y enmarcar los labios para que el maquillaje ya no se viera tan dramático pero quise utilizar la mayoría de las cositas para que las vieran si es una colección que recomiendo es una colección bastante nice para un super regalo o para que tú la tengas de mega colección si vale la pena yo te diría si tienes la posibilidad y te gusta cómprala la verdad que creo que si te va a gustar el rubor es una cosa espectacular espectacular si tuvieras algo si yo tuviera que elegir algo de la colección yo creo que una de las cosas que elegiría es el rubor que no pudiese yo comprarla toda una de ellas fuera el rubor les va a fascinar ya trae el iluminador incluido es horneado de modo que les va a durar bastante es muy bonito un color universal que además tú lo puedes ir construyendo está espectacular ay no sé es que es tan difícil creo que otra cosa de las que escogería las paletas están divinazas me encantan y además esto que traigan los lentes están padrísimos pero siéndoles honestas tengo muchas paletas entonces si tuviera que elegir dos cosas una fuera el rubor y otra creo que fueran las barras iluminadoras las barras iluminadoras me encantan yo me iría inmediatamente por la azul que me puse o la rosa porque dan un brillo aquí es más puedes no maquillarte y solo ponértelo y te van a dar un brillo espectacular la verdad es que me gustó mucho mucho vienen muy bien cuidados y fíjense que sentí cuando me lo puse una sensación como fresca es la palabra a ver me voy a poner un poquito aquí para que vean como inmediatamente se ve me puse muy poquito pero para levantar esta parte de la ceja vean como se ilumina inmediatamente esta parte me gustaron mucho son súper suavecitos me gustan me gustan estos iluminadores bastante yo se los recomiendo igual les sirven para aquí para todo el cuerpo fueran dos de los productos digamos que mis favoritos o que yo escogería si no pudiese adquirir toda la colección y de la colección creo que si tampoco pudiese por alguna razón ay amigos creo que esta paletita para mí sería la que escogería por el tipo de colores saben estos colorcitos que tiene la paleta de de esta es de bombón de bombón son unos colores que yo utilizo al diario naranjita rosita cafecito entonces creo que esta paleta me funcionaría súper bien a mí para utilizarla al día a día así que la verdad está muy bonita pero si tú puedes sí te recomiendo que te la compres todita la colección porque vale muchísimo la pena ahora sí que sí la recomiendo pero aquí te voy a estar dejando el costo de toda esta colección completa como la viste cuánto te costaría y también pues creo que durante el video les estuve poniendo el costo de cada producto por si lo quieren por separado aquí abajito igual les voy a dejar el link directo para que si quieren comprarla pues se lancen amigos para allá la verdad que esta colección de las chicas super poderosas está bien bonita por Shiglam espero que les haya gustado y recuerden que les estoy trayendo los productos más novedosos de maquillaje que van saliendo en Shiglam así es que no se los vayan a perder si tú eres amante del maquillaje y llegaste a este video todo aparte de todo mi contenido que hago random y de todo todo lo que tú creas y lo más novedoso que sale en Shiglam lo vas a ver en este canal aquí lo vamos a poner a prueba reseña todo más a detalle si quieres verlo de rapidito ya sabes que puedes ir a las redes sociales donde hacen videos cortos a mí me gusta un video bien extenso para que sepas muy bien en qué vas a invertir tu dinero cómo son qué son para que no te vayas a llevar malos ratos así es que pues aquí te la dejo cuídenseme mucho pórtense bien y síganme en mi otro canal de Paseo con los Yuler chao que no te vayas